Según datos obtenidos del Plan Nacional de Emergencia Avial, ocurrieron 1.173 colisiones, donde resultaron 18 personas fallecidas y 49 lesionadas. Si nosotros comparamos con la semana anterior, incrementamos en uno la persona fallecida en accidente de tránsito, en 16 las lesionadas y en 55 las colisiones. Panegas agregó que las principales causas siguen siendo las mismas, estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito e imprudencia peatonal. Como parte de la campaña nacional Salva tu Vida, la Policía Nacional requisó a más de 3.000 vehículos, donde se detuvieron a 108 personas que conducían en estado de embriaguez. Aplicamos 4.435 multas, esta es ya la parte preventiva, estábamos hablando de la parte educativa, la parte informativa, esta es la parte preventiva y ya coercitiva, la aplicación de 4.435 multas por conducir en estado de embriaguez, por exceso de velocidad, por desatender señales de tránsito, por invasión de carril y aventajar en líneas continuas. En Crónica TN8 informó Jorge Olivares.